Podemos ir a donde tú quieras. Sí. Quiero que me lleves al paraíso. Te voy a llevar a lugares que ni te imaginas. Cumpliré tus fantasías. Ahora sí, finalmente llegó el día. Han pasado más de diez años y en aquel entonces yo era una niña, pero ya no lo soy. ¡Guau, hija! ¿Y ese look? Se me antojó cambiarme el color de cabello y antes de teñírmelo definitivamente decidí comprarme una peluca para probar. Se te ve bien y me alegra que quieras cambiar, pero espero que estos cambios sean también parte para regresar a la psiquiatra, porque hace tiempo que no vas. Y no iré. Hija, ya hemos hablado y... Sí, mamá, ya hemos hablado. La psiquiatra solamente me empastilla y yo no quiero eso. Yo necesito estar lúcida para hacer mis actividades. ¿Sabes? ¿O sea que tampoco has tomado tu medicamento? No, mamá. Yo estoy bien. Y estaría mejor si me dejaras en paz. No, no lo sé. Los bienes. No, no... Música Roberta. ¿Usted me conoce? Sí. Soy la mujer con la que hablaste pidiendo ayuda. ¿Y vas a ayudarme? Voy a hacer todo para protegerte. Qué bueno. Pero antes necesito que me digas qué te hace tu papá. Te prometo que haré todo para que tu papá se arrepienta. Esa mujer se llama Candy. ¿Y qué más pasó, Lorenzo? Pues estábamos bebiendo y ella bailó. ¿Y le dijo algo? No. Solo que la pasaríamos bien. ¿Y de dónde venían, señor, cuando llegaron al motel? Pues de un table donde ella baila. ¿Un table? Pues me imagino que debes de saber muy bien la dirección, ¿no, Lorenzo? ¿Dónde es? Es un lugar que está ahí por Insurgentes Norte, casi llegando a Indios Verdes. Te tardaste mucho en el parque, Roberta. Solo ibas un ratito. ¿Por qué se tardaron tanto? Perdón, señor. Se nos fue el tiempo. Y también la niña se quedó platicando con una desconocida. ¿Cómo con una desconocida? ¿Cuántas veces te dije que no hablaras con nadie, Roberta? ¿Cuántas veces te lo dije? Ven, ven. Me encantas. Eres un hombre de mundo. ¿Qué más virtudes tienes escondidas? Muchas que ya después te mostraré. Por cierto, ya quiero estar contigo. Puedes ir a verme al lugar donde bailo. Y de ahí podemos ir a donde tú quieras. Sí. Quiero que me lleves al paraíso. Te voy a llevar a lugares que ni te imaginas. Cumpliré tus fantasías. Entonces no se diga más. Nos vemos pronto. Se voy a hacer pagar. Aquí llega la reina de la pista. Su sensualidad no tiene límites. Tiene rostro de ángel y mirada inocente, pero es un león en la pista. Ella es Candy. Esa es ella. Mira, para que nadie se artere, vamos a esperar a que termine su número y ahí la detendemos. Cuando baje de la pista. Si salió de la pista, se dio cuenta. Váyanse para allá atrás. Algo está pasando. Rápido. Váyanse. ¡Muérdense! Capen la salida, que no salga. Vamos. A ver, corazón. ¿En dónde está Candy? Ay, yo qué sé. Solo vino, entró como loca, jaló su bolsa y se fue. Se salió. ¿Pero a dónde se fue, carambás? Tengo cara de que me digan su itinerario todas las bailarinas. Ya les dije que no lo sé. Ahora, si me disculpan, tengo que salir a ganarme la vida. Ah, pero antes de salir corriendo, ahí dejo un mensajito. Busquen pistas, lo que sea, para que la podamos encontrar. ¡Órale, rápido! ¡Jálense! ¡Esta mujer no se pueda desaparecer así como así! Dulce, mi amor, qué buena... ¿Qué haces? ¿Por qué estás vestida así, de esta manera tan provocativa, hija? Para nada, es solo un disfraz. Es que me invitaron a una fiesta de disfraces después del trabajo y ya no me dio tiempo de cambiarme. Eso es todo. No te creo. Dime de dónde vienes. Te estoy diciendo la verdad, de una fiesta. Dulce, ¿en qué estás metida? Primero te compras una peluca, dizque, porque te quieres cambiar el tono del pelo y luego llegas así. Ay, mamá, déjame en paz. No ando metida en nada, ¿ok? Felipe. Felipe, despierta, por favor. Felipe. ¿Por qué me despiertas? Ay, tu hija. ¿Le pasó algo? No, no, está bien. Necesito que hables con ella, por favor. Pero no puede ser mañana, no lo podemos dejar para mañana. Felipe, es en serio. Habla con ella. Llegó vestida como una... Dice que viene de una fiesta, pero yo no le creo nada. No sé en qué anda metida, necesito que hables con ella. Ok, ok, está bien. Sí, voy. Ay, gracias. ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te dejó entrar? Vengo a hacerte el baile que quedó pendiente. No, no. ¿Qué baile? Esta es mi casa, aquí está mi familia. Tu familia está de acuerdo en que te dio una lección. ¿Mi mujer está de acuerdo que tú estés aquí? Sí. ¿Ah, sí? Ajá. Ok. ¿Y cuál es esa lección? No te vas a ver. Ok. Mi amor, llegaste tarde. Yo te fui con el chisme, mi mamá. Seguramente estabas dormido y te despertó. A ver, no culpes a tu madre. Ella se preocupa por ti. Sí, claro, ¿cómo no? Le dije que estaba en una fiesta. Eso no tiene nada de malo. Mira, los dos nos preocupamos por ti porque te amamos. Yo en lo personal te quiero pedir perdón porque no te protegí de Héctor ni de tu madre. Papito. ¿Por qué no estuve más al pendiente de ti? ¿Por qué no me opuse a las cosas que decía tu madre? Te entiendo, papi. Además, tú siempre estabas trabajando y no podías estar en todo. A ver, dime. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Eres un gran papá y te aseguro que no estoy metida en nada malo. Te amo. Yo a ti, papi. Te amo. La verdad, no sé quién es ella. Es lo que se llama Candy. Así la presentan. Bueno, ¿no tiene algún número de cuenta de banca donde le hace el pago? Estamos viendo, ¿no? No. Yo les pago en efectivo. Ellas vienen, bailan, no me dicen su número real, por supuesto. Las contrato y les pago la misma noche. Encontramos tirada esta propaganda de un col senador. y les pago en efectivo. 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 Die SURP Largo. Y les pago en efectivo. ¿Y a qué es el Concentre? Pues es un centro de ayuda para mujeres. Esto es una pista que nos puede llevar a Candia. Conmigo ya no tiene nada que ver, ¿no? Si quieren tomar algo, cortesía de la casa. Gracias. Ahora, Díaz Ramírez, junto a los muchachos. Bien. Sí, señor. Pues parece que está cerca, ¿eh? Sí, es importante que hablemos. Ahí te veo. Es un tema bastante delicado sobre tu hija. Esto no puede ser. Va muy mal, mi vida. Muy mal. Y no quiero cometer una tontería. Virgen de Guadalupe, ayúdame. Necesito encontrar paz en mi corazón. Yo solo pretendo que se haga justicia. Por favor, Virgen de Guadalupe, ayúdame a encontrar el camino correcto. ¡Adiós. ¡O cuáles, gü gods, güveren! Enquírate a una التي sepa que una Buzz **** ек. Seguir, ¿vale? Sí. Si se pierde la cierEveryías. No. 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 Roberta, hija, necesito preguntarte algo. Sé que no hemos tenido este acercamiento, pero, hija, es súper importante que me digas la verdad. ¿Bueno, Dulce? ¿Qué pasa, Gina? ¿La conocen? Sí. Es Dulce Fregoso Ruiz. Ya decía que algo andaba muy con esa niña. ¿Qué pasa, Gina? Amiga, tienes que escapar. La policía ya sabe quién eres y van a ir a tu casa. Es que no puede ser lo que nos están diciendo. Mi hija no es una vengadora anónima. Queremos evitar que su hija se meta en más problemas por estar haciendo justicia por su propia mano. Traemos una orden de registro. Vamos a registrar su casa buscando pistas. También vamos a buscar pistas en la computadora de Candy. De Dulce, perdón. Adelante, muchachos. Con permiso. Busquen todo lo que puedan. Con permiso. ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién te dejó entrar? Vengo a hacerte el baile que quedó pendiente. No, no. ¿Qué baile? Esta es mi casa. Aquí está mi familia. Tu familia está de acuerdo en que te dio una lección. ¿Mi mujer está de acuerdo en que tú estés aquí? Sí. ¿Ah, sí? Ajá. Ok. ¿Y cuál es esa lección? No te vas a ver. Ok. Sí, una cosa. ¿Qué? ¿No me recuerdas? No. ¿De dónde tendría que acordarme de ti? ¿No recuerdas a Dulce Fregoso? ¿Tú eres Dulce? ¿Tú eres Dulce Fregoso? Sí. ¿Y viniste aquí a mi casa con mi familia? Sí. No, Candy, no, 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 no. Por favor. Candy, no vale la pena. No vale la pena. Tienes razón. Ayúdame a amarrarlo. Pero llévenselo ya, lejos de mi hija y de mi casa. ¡Ya! ¿Me escucharon, señores? Sáquenlo de aquí. Con permiso. Permiso, señora. Hija. Perdóname, mi amor. Perdóname. ¿Qué crees, vecinos? No te pierdas el mejor programa deportivo. Ponte a todos, nos gusta comentar lo más reciente. En compañía de nuestro equipo, Contacto Deportivo, martes, jueves y viernes, 11.30 de la noche, con las estrellas. Estamos en tercer lugar deportivo. Si los aficionados se caen en la mañana, ya hay una tormenta. Pero las cámaras nunca son suficientes. ¡Suscríbete! 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 Perdóname porque no te supe proteger, no te supe cuidar. Me sentía tan infeliz que me refugié la bebida. Perdón. ¿Ya se fue? Ya, mi amor, ya se fue. Tu papá nunca va a volver a hacerte daño, te lo prometo. Mamá, mamita. Oh, vida. Te prometo que vamos a ir a terapia juntas, que vamos a darle la vuelta a la página. Tú tienes una vida muy feliz por delante, mi amor, y yo voy a estar ahí para protegerte siempre. Ay, mi amor. Hace seis meses que no sabemos nada de Dulce. Seis meses que han sido una agonía de no tener a nuestra hija con nosotros, de no saber nada de ella. Quizá algún día regresa a nuestros brazos. ¿Vienes? Voy a apagar las luces y ahorita te alcanzo, señor. Está bien. Bueno. Papi, te amo. Quiero que sepas que estoy bien. No te preocupes por mí. Hija, hijita de mi vida, por favor, regresa. Podemos arreglar esto juntos. Papito querido, me duele mucho que sufras por mí. Por eso quise llamarte, para que sepas que estoy bien y que todos los días te llevo en mi corazón y en mis pensamientos. Yo también a ti, mi amor. Estás siempre en mi corazón. Por eso te pido que regreses. No, papi. Es mejor que me aleje de tanto dolor. Yo te puedo ayudar a que sane tu corazón. No puedo estar en una sociedad que persigue a quienes buscan justicia. Esa justicia que la autoridad no puede o no quiere brindarle a las mujeres. Héctor recibió su merecido. Está en la cárcel. Lo sé. Y eso me alegra. Sé que el mundo va a cambiar. Y cuando cambie, voy a regresar, papi. Vivimos en una sociedad y un mundo que le dio la espalda a la mujer. Un mundo sin justicia. La autoridad o es inepta o negligente. Y por esto es que muchas mujeres exclaman y exigen justicia. Dulce como su nombre. Dulce como su nombre. Dulce como su nombre la espalda a López. JBEKлиotras.